Una historia de amor que acaba de llegar a su final y le da y le va a dar la vuelta al mundo. Se va a acordar usted, Padre Sey, 18 minutos desde Europa. Enrique Rodríguez. Es la de Díez Van Acht, espero que se pronuncie así. Fue primer ministro neerlandés, como ustedes decían, entre los años 1977 y 1982. Y es protagonista hoy de esta historia con su esposa, que se llamaba Eugenie. Ambos mantuvieron un matrimonio durante 70 años. Hace pocos días cumplieron 93 años. Cumplió el 93 años porque tenían la misma edad. Y a partir de esa fecha decidieron, lo comunicaron a sus familiares y lo pusieron en manos de una organización que se llama The Right Forum, que es un centro de reconocimiento sobre Israel y Palestina, que fundó el propio político. A través de ese foro, decidieron poner fin a sus vidas. Lo hicieron juntos y de la mano. Hace unos días ya han sido enterrados, de hecho, hasta, salvo que hasta hace unos minutos no hemos conocido de esta noticia. Este tipo de suicidios asistidos son poco frecuentes en Holanda, en lo que llamábamos Holanda y hoy se llama Países Bajos. Pero su número, cuentan las crónicas desde ese país, su número no hace sino aumentar. Como decíamos, la pareja estuvo junta durante más de 70 años y la salud de él había sido muy frágil durante los últimos periodos, especialmente después de sufrir una hemorragia cerebral en 2019. Pero seguramente nos haga comprender mejor su decisión, el perfil de este hombre. Durante su paso por diferentes gobiernos, fue un hombre cristiano demócrata, pero fue responsable también de la política neerlandesa de tolerancia hacia el consumo de cannabis. Y en 2018, a los 86 años, fumó por primera vez en su vida para instar a Países Bajos a legalizar esa droga en lugar de seguir aplicando la política actual de tolerancia. Es un hombre enormemente conocido en la política de ese país. Se le pidió, por ejemplo, que redactase el programa electoral del Partido Popular Católico en el año 1980 y que se fusionó con otros dos grupos y que le llevó a ganar las elecciones en ese país. Como digo, además era un hombre muy cercano a la causa palestina. Hace tres años el gobierno de ese país le concedió la gran estrella de la Orden de Jerusalén, pero seguramente también pasará la historia por ese gesto que él y su mujer han tomado, el de conducirse juntos por su propia voluntad hasta la muerte de la mano cuando habían cumplido recientemente los 93 años de edad.